Hola, vamos a ver cómo programar el modo no molestar en Emporia Smart 5. Para hacerlo hay que entrar en Ajustes, luego en la pestaña Sonido buscamos el modo no molestar, aquí está, pues pulsamos para entrar y entramos en la última pestaña Programaciones. Podemos editar una de las programaciones que ya existen, Durmiento y Elementos, son las programaciones ejemplares, o pulsar al Añadir Más para añadir una programación nueva, pero os recomiendo editar una de las que ya existen porque no las vamos a usar. Entonces pulsamos al icono de Editar para cambiar todo. Dijimos los días, la hora de inicio, la hora de finalización. Bueno, si todo está listo hay que simplemente volver, aquí vemos nueva programación, pulsamos a la izquierda para activar y bueno, se ha activado automáticamente gracias a nuestra programación. En cualquier momento podemos desactivar o activar de nuevo esa programación. Y es todo, muchas gracias por ver este tutorial.